Hola Tecnonautas, si el aire me deja y se me ve la cara, vamos a hacer un unboxing del nuevo Galaxy Note 9 la vamos a hacer cortita y al pie, ya os hemos hecho un vídeo de nuestras primeras impresiones pero nos han dado esta bolsa que pone The New Super Powerful Note y dentro viene una cajita con el nuevo Galaxy Note 9 pero creo que vienen unas cuantas cosas más y vamos a ver todo lo que hay aquí dentro Ay, como puede ser que Martín después se me enoja si no digo que estamos regalando este teléfono el Samsung Galaxy Note 9 y te lo puedes llevar a tu casita, papá así que si lo querés, lo que tenés que hacer es suscribirte al canal, activar la campanita y seguir el link que dejamos aquí debajo Unas super galletazas, que madre mía las calorías que tiene que tener esto una cookie con motitas de chocolate y la otra cookie directamente de chocolate la gente de Galaxy de Samsung parece que quiere que nos engordemos un poquito pero vamos a ver qué más hay dentro de la bolsa esto, a ver qué es una cosa blanca muy estampada, parece que es una camiseta vamos a quitarla de la bolsa pues sí, pues sí, una camiseta que me va a ir un poco grande pero bueno, yo creo que la podemos aprovechar para alguna cosa y aquí tenemos el Note en azul, el lápiz en amarillo, el S Pen y unos cuantos más se ve que es de un artista de aquí, de Nueva York, que se llama Mr. Doodle y ahora sí que en la bolsita tengo un super mega Galaxy Note 9 de color azul con el S Pen en amarillo como podéis ver y voy a hacer un unboxing rápidamente no voy a hacer un unboxing al uso como hacemos normalmente en la oficina que hacemos las pruebas de Antutu que hacemos el test de velocidad del Wi-Fi porque aquí donde estoy mucho no voy a poder hacer pero sí que os quería mostrar qué es lo que os vais a encontrar dentro de esta cajita y vamos allá chon 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 bueno, esto no tiene más secreto por aquí ahora la abrimos y nos encontramos primero la cajita de siempre con el pinchito más pinchito cuando desdoblamos la tengo que abrir por aquí arriba y aquí supongo que habrán instrucciones y garantía nada más por ese lado bien sencillo vamos a seguir abriendo la caja aquí ya nos encontramos con el terminal que lo voy a dejar para el final y qué más tenemos en la caja otra tapita uy, y aquí tenemos cargador europeo que aunque estemos en Estados Unidos han tenido el detalle de darnos lo europeo de carga rápida un adaptador de micro USB a USB-C no sé si se verá perfectamente pero ahí está el adaptador otro adaptador más de USB a USB-C y dentro de aquí efectivamente tenemos por un lado el cable USB a USB-C no lo saco pero creerme que es eso por otro lado tenemos los auriculares AKG como últimamente viene siendo habitual en los Galaxy aquí tenemos una cosa rara que no sé lo que es que nunca lo había visto esta pieza de aquí si alguien sabe lo que es me lo podría decir por favor porque no tengo ni idea y en esta bolsa de aquí lo que tenemos son las almohadillas de los auriculares para los oídos que vienen en distintos tamaños para poderlas adaptar eso es todo lo que viene en la caja del Galaxy Note 9 pero ahora nos vamos con el pedazo de bestia que lo tengo aquí en color azul efectivamente con el S-Pen vamos a comprobarlo que no me hayan timado así es S-Pen en amarillo lo metemos ahí y le vamos a abrir le vamos a quitar los plastiquitos que gusto que me da esto por favor y aquí está el Galaxy Note 9 en azul por delante bueno mucho azul no tiene ahí con el S-Pen amarillo y aquí alrededor tiene como una especie de plástico o de protección que vamos a ver si se la soy capaz de quitar sí soy capaz ahí está por cierto en el día que nos hicieron la presentación de este Note 9 nos hicieron mucho hincapié de que está realizado los bordes sobre todo en aluminio el que se utiliza en la industria aeronáutica y que está pulido estos bordes de aquí con diamante y ahora viene gente a una fiesta y me voy a tener que ir rápidamente le quito esto de aquí y ya está perfectísimo la gente la fiesta ya ha llegado yo estoy ocupando el reservado evidentemente este se viene conmigo a Barcelona le vamos a seguir haciendo muchas pruebas prueba de cámara prueba de batería prueba de la refrigeración a ver si se calienta a ver si no y en la descripción os dejo link al vídeo de las primeras impresiones también link al vídeo porque estamos sorteando este pedazo de terminal y nada más no me queda nada más que decir un día espectacular en Nueva York yo me voy a sacar muchísimas fotos con este terminal para que las podáis ver a ver que tal funciona de día de noche en todas las condiciones y nada nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao chao